Yo te amé con dolor Y ese hombre llegó a tu vida mujer Y arrancaste el amor porque fuiste tan cruel Y tu maldita mujer a su lado fundido Y con ese ser que llevaste en el viernes hasta ayer Maldita mujer ha jugado por mi querer Te has burlado de ti, te has burlado de él Dime por qué es Maldita mujer ha jugado por mi corazón Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer, por qué mataste mi sentimiento No lo puedo creer Hoy estamos los tres No te quieres a él Se me nubla la vista Todo va tan deprisa No lo puedo entender Ha jugado por mi corazón Y con ese ser que llevaste en el viernes hasta ayer Maldita mujer ha jugado por mi querer Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer ha jugado por mi corazón Maldita mujer ha jugado por mi corazón Te has burlado de mí, te has burlado de él Dime por qué Maldita mujer ha jugado por mi corazón Maldita mujer ha jugado por mi corazón